¿Cuál es el resultado de la publicación? ¿Las cuestiones que hacen al principio y las que hacen al final? ¿Se ha ido publicando...? Ah, sí, sí, eso sí, claro, además estamos en una técnica que normalmente se conoce como portafolio, es decir, que tú vas guardando esos trabajos del alumnado, publicado o no, y luego cada cierto tiempo los obligas a que se vean a sí mismos y reflexionen sobre sus aprendizajes, que es una de las técnicas mejores que hay y para la que se recomienda justamente guardar todos los materiales, para hacer consciente al alumnado de su superación y desarrollar lo que se llama la cualidad metacognitiva, ya que el alumno no solamente aprenda, sino que reflexione sobre su propio aprendizaje. Aprendizaje, ¿me explico? Por ejemplo, esto se puede hacer no solamente sin necesidad de publicar. Cuando yo daba secundaria, en tercero, hacían un portafolio de textos escritos, yo durante el año le iba mandando textos escritos, que iban de distintos géneros y de distintas naturalezas, y ellos iban guardando todos estos borradores, me lo hacían el borrador y luego lo pasaban al índice. Había algunos que tenían dos o tres borradores del mismo texto, otros tenían un solo borrador y el texto definitivo, pero todos los tenían guardados. Un día los dedicábamos a hacer el índice de portafolio, donde se traían la carpeta con todos los textos escritos, todos sus borradores, y empezábamos a ver todos los textos que había escrito desde el principio de curso, con sus errores, sus tachones señalados, sus enmiendas, y hacíamos un índice de los textos que habíamos escrito durante estos años. Cuando se terminaba el índice, se le pedía al alumno o a la alumna que hiciera una defensa del cual creía que había sido su mejor obra, y tenía que escoger en todos los textos uno solo y redactar una defensa de por qué ese era el que más le había gustado de ellos todo. El caso es conservar estos elementos intermedios y luego tener momentos en la clase, en el curso, en el que tú obligues o discipline a los alumnados a volver sobre estos trabajos, a reflexionar sobre ellos, a ver lo que han avanzado, a recuperar lagunas, porque también cuando veíamos esto, el texto trae, pues el texto trae el cuento de la serpiente, que consistía en que entraba una serpiente a clase y tenían que contar la misma historia desde cinco puntos de vida, desde el punto de vista suyo, desde el punto de vista del profesor, desde el punto de vista de un compañero o compañero, y luego también desde el punto de vista de la serpiente, y ellos pues acumulaban esa narración, ¿no? Por ejemplo, pues íbamos haciendo y decía el trae, el trae fue el texto de la serpiente, pues yo ese día faté o no lo hice, pues lo tienes que escribir ahora, porque todo el mundo tiene que presentar su portafolio completo, permite también recuperar trabajos perdidos, ¿no? Te permite hacer evaluaciones muy rápidas, porque yo cogía el portafolio y con el portafolio enseguida, que va pasando la hora, va viendo el trabajo.